Hola amigos, bienvenidos a Rally Rally y más automovilismo. En el día de hoy vamos a empezar un ciclo en el cual mostraremos todos los talleres de rally en Argentina y los diferentes autos que corren en esta categoría. En el caso particular del día de hoy, iremos a conocer el nuevo auto, una novedad exclusivísima, que es el Volkswagen Golf Proto del Schoeder Competición, en el cual vamos a ver primero las pruebas que se hicieron y luego tenemos la palabra de Germán mostrándonos este nuevo coche de principio a fin en su taller. Hola José, ¿cómo estás? Acá estamos en el taller de Schoeder Competición. Te quiero mostrar el nuevo auto para el rally provincial y mi campeonato argentino con el futuro seguramente. Así que, bueno, nada, te lo voy a mostrar. El auto es un Volkswagen Golf, con toda la mecánica de un Mitsubishi Evo 9, completamente. El auto, la verdad que lo hemos desarrollado hace un año, el auto lo venimos desarrollando, tenemos mucha expectativa, la verdad que muy contento con el proyecto. Contando, acá tenemos el tanque de nafta que es adicional, con las bombas diferenciales, tenemos los matafuegos, lo que es la batería. Un interior hermoso del auto que hemos hecho, con una pedalera hecha a hacer. La verdad que el auto es una belleza. Después, por otro lado, a nivel técnico, te cuento que el auto tiene un motor 2000, cuatro cilindros, turbo, de Mitsubishi Evo 9, que la verdad que tiene una potencia de 280 caballos, una bestia, con un buen torque. El auto es tremendo, tiene casca secuencial, ex casca miento, la intención es que el futuro tiene que ser secuencial, pero por ahora, caja estándar, con frenos originales, diferenciales originales del auto Evo 9, así que, la verdad que el auto es una belleza. Lo que es la suspensión, bueno, en este caso tiene Rager, pero el auto puede ser cualquier modelo de suspensión. Mirá lo que es el motor, la verdad que... Una belleza, la verdad que todo es muy lindo, nuevo, y la verdad que estamos muy contentos. Es un proyecto que ya se están fabricando aproximadamente 8 autos, que es muy importante para la categoría, así que yo creo que esto va a tener un buen futuro, porque la verdad que económicamente es algo que se puede hacer, y la verdad que estamos más que satisfechos. Te cuento que estuvimos probando el Mitsubishi, ahora el fin de semana, el Mitsubishi Volkswagen Golf, es un Volkswagen Golf, obvio, creo que dije. Pero la verdad que una belleza el auto, impacta y bueno, estamos muy contentos. Todo lo que es mecánica es algo impresionante, así que con mucha confianza. Y bueno, vamos a ver qué da, si da el resultado. La verdad que estamos muy contentos, José. Bueno, te mando un abrazo grande, espero que les haya gustado, y saludo a todos. Gracias Germán por dejarnos entrar en tu taller, y mostrarnos esta hermosura de coche muy bien armado, muy bien desarrollado por ustedes, y que creo va a ser una posibilidad para el que quiera correr en las categorías mayores de los 4x4, con un auto un poco más económico que a lo mejor con un Maxi Rally. Espero que les haya gustado, en futuras ediciones vamos a seguir mostrando los diferentes talleres y autos que corren en los campeonatos provinciales y en el campeonato nacional. Como siempre les pido, suscríbanse, denos like, y sobre todo dejen sus comentarios qué les gustaría conocer de lo que es el Rally, tanto argentino como internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!